Yo la quería, Patita, ¡vamos! Yo quiero hacer saber ¿Por qué es que estoy tan triste Tan solo y amargado? Y hasta la remaceta Hoy me quiero poner No se ha dado de robar, Patita Y parece otra copa No crea usted, compadre Que ya me licoría Si estoy con los crisoles Rogimeo, sed de llanto ¿Por qué ha llorado un carreta Por culpa de una mujer? Yo la quería, Patita Era la fila más buena voz Del callejón Usted, compadre, que me conoce Yo soy derecho Ella no supo corresponder A mi corazón Hoy me pasaron el rato El blanquiñoso que la tenía La abandonó Y dicen que está la negra Sufrida para el castigo Que ella está de cualquier cosa Y su hijito de mendigo Por eso he llorado un carreta De pica, de rabia y pena Y aunque digan que no es buena Yo la quiero a un patita Yo la quería, Patita Era la que la más buena voz La esposa del callejón Y usted, compadre, que me conoce Yo soy derecho Ella no supo corresponder A mi corazón Hoy me pasaron el rato Y el blanquiñoso que la tenía La abandonó Y dicen que está la negra Sufrida para el castigo Y ella está de cualquier cosa Y su hijito de mendigo Por eso he llorado un carreta De pica, de rabia y pena Y aunque digan que no es buena Yo la quiero a un patita ¡Facidad! 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 ¡Facidad!